que vamos a contar que reúne diferentes temas, como el maná en la Biblia y el hormis, como es descrito por David Hudson en su trabajo donde habla esencialmente del rearreglo molecular del polvo de oro, o lo que suena muy similar al gusano y la especie, como es escrita en el libro Dune, donde tú te comes ese polvo, tus ojos se vuelven azules y esencialmente te vuelves capaz de dirigirte a ti mismo en el tiempo. Y la historia es que ellos llegaron a este planeta, un planeta desierto, el Arrakis. Arrakis, de hecho, es literalmente una estrella en el sistema estelar Draco, de donde nosotros creemos que estos Alunnakis vienen. De hecho, me gustaría que vieran una pequeña imagen acerca de esto en la página de internet soulinvitation.com diagonal lionpath. Así que aquí hay una imagen de la estatua de una diosa sumeria. Se dice que es la figura de una deidad sumeria del Ubaib en Mesopotamia. ¿Cuál es el significado que tenemos que avanzar en la historia de este polvo de oro? Veamos. Lo que creemos que pasó fue que la cultura de la reina de Orión usó la tecnología que nosotros vemos actualmente para crear una familia real. Ellos usaron fluidos reales. Gardner describe esto con bastante detalle. Y los fluidos reales de las reinas de Orión era el contenido alto de serotonina y melatonina de las secreciones de la pineal y la pituitaria que cuando se consta o embonada en tu ADN. Bien, cuando el sonido se detiene, ¿qué haces? Algo pasa. Lo primero que pasa es que si tú pierdes el gozo, en muchas generaciones, las mujeres pierden la habilidad de encender el sistema inmune del timo de sus hijos. La razón de esto es porque el timo es una forma para capturar, ¿recuerdas, alrededor del corazón? Está acostumbrado el timo a recibir la sombra sónica de un corazón gozoso que crea la identidad inmune donde los ingredientes de los glóbulos blancos están almacenados en el timo, de acuerdo a las instrucciones escuchadas en el corazón gozoso. Así que los doctores de hoy dicen que el timo deja de funcionar con la edad. Y yo creo que están equivocados. Lo que pasa es que el timo deja de funcionar cuando el corazón deja de cantar. En la medida en la que el corazón cante, el timo se queda como un receptor porque está capturando el sonido del corazón. Bien, el timo comienza a contraerse y lo que pasa es que el ADN no ha añadido un giro para mantener la trenza en la implosión, en esa densidad de carga. Así que eventualmente el ADN literalmente baja o se vuelve menos superconductivo o hay menos capacidad para ir a la velocidad de la luz en el cierre del ADN. Y yo creo que esa es una descripción mecánica útil, pero no completa de lo que significa, entre comillas, los caídos. Vemos que con el proceso de la pérdida de la velocidad de giro en el material genético, recuerda que esto es muy común que suceda cuando comes alimentos genéticamente modificados, que han olvidado que el trenzamiento, es decir, lo que les da el giro y no solo la secuencia de codones, es aquello que permite crearte un alma. No le permites a estos que corten tus genes. Así que lo que pasa cuando pierdes la habilidad de ir más allá de la velocidad de la luz como en una pistola, en un disparo, en el material genético, pierdes la habilidad de hacer un sueño lúcido. Pierdes la habilidad de llevarte la memoria a través de la muerte. Y ellos pierden la habilidad de viajar en el tiempo, sin usar artefactos de metal pesado. Esencialmente, ellos pierden la habilidad de chamánicamente navegar en las estrellas. Recuerda que el cham-an es la frase sumeria para sacar de la piedra el shem, que es aumentar el fuego de la piedra, que la puedes visualizar como la torre de Babel, de Bal, de Enki y Enlil. La torre de Babel tenía la misma forma de una conífera o de una glándula pineal, que es la piedra shem o chamánica. La piedra encendida era simplemente el mapa zodiacal magnético que vamos a ver en unos minutos, donde vamos a ver estas espirales doradas en la planicia de Eguiza alrededor de las pirámides. Esto es un ejemplo de la piedra del shem, de un mapa zodiacal templario, donde tú creas un fractal magnético en la tierra, que luego puedes usar como una lente, como una pistola, para disparar tu magnetismo genético, tus jugos glándulares, desde tu cuerpo a los lentes magnéticos en la tierra, hacia el sol o hacia las estrellas. Así que una cosa que ellos perdieron fue el shem, An, la habilidad chamánica para dispararse a sí mismos hacia las estrellas. Así que los ancianos de las estrellas de los Anunnaki, los solares, los Viracocha, los elegidos, aquellos que pueden habitar el sol, ellos vienen del sol. Todas de ellas, en el sur de América o en Egipto, todas dicen que ellos vienen del corazón del sol. Vemos que el corazón del sol, en clarividencia, se ve como un corazón humano y se ve como un nudo corredizo que logra crear un giro de fuera hacia adentro. Así que el resultado de haber caído fue que ellos tuvieron que encontrar una fuente externa para el giro. Eventualmente, no tendrás individuación, porque la fuente del fuego es lo que te permite a ti ser tú mismo. Le llamamos identidad, donde la ti es el contacto de la superficie de la burbuja y eso es la implosión de fase que cierra los armónicos que crean un sistema inmune. En biofísica se llama estabilidad estructural y morfogenesis. Significa que cada célula viviente es simplemente una canción de ondas diferentes que son capaces de anidarse juntas por su fase de conjunción musical. Así que cualquier cosa fuera de fase trata de entrar en la membrana celular, pero se cancela. Así es como tú obtienes un sistema inmune. Así es la identidad. ¿Cómo crear una identidad en la superficie de la burbuja? Es la habilidad para ordenar y de dónde viene el fuego es lo que ordena el rayo y crea la identidad. Bien, si la fuente de tu fuego viene de afuera hacia adentro, en lugar de dentro hacia afuera, entonces usas tecnología en lugar de emoción, eventualmente para navegar en las estrellas. Esto es llamado los tecnos contra los logos, que es el logos contra la tecnología. No es interna, sino externa. Otra vez, aquí es donde podemos decir que las religiones de autoempoderamiento que dicen que todo el poder, todo Dios está dentro de ti, y no tienes que pagar ningún impuesto a ningún sacerdote, a nada que esté fuera de ti, para acceder a ese fuego, y eso es autoempoderamiento. Bien, cuando ellos se volvieron adictivos al polvo de oro, ellos perdieron el autoempoderamiento porque perdieron la fuente del fuego que primero decidió cómo girarse de fuera hacia adentro. Si se empieza la implosión, sigue el ordenamiento en el corazón. De cualquier forma, aquí llegaron ellos. Nuestro planeta estaba tan bien situado en este cono dodecaédrico, en el zoriaco pentagonal de doce caras, y una gran cantidad de vetas de oro se precipitaron en nuestra retícula precisamente porque el magnetismo cruza ese arreglo fractal dodecaédrico, porque estábamos tan bien situados que podemos estar en fase con las caras de las estrellas. Así que el arreglo de nuestro planeta es tan fractal con respecto a las estrellas, que hacen una capacitancia en estos planetas, en estas estrellas, en la medida que nos afectan astrológicamente los nutrientes adecuados de embonación para no solo formar oro en términos minerales, sino para el crecimiento y la producción de la autoconciencia en general. Así, astrológicamente y astronómicamente la gravedad es carga que es fractal, cuando las estrellas se arreglan adecuadamente en un fractal, y creas esta receta excelente para cocinar la autoconciencia en las razas, porque la embonación es tan completa que las razas son capaces de crecer y habitar las estrellas que están en nuestra imagen y semejanza.